Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del monitor HDR Sony LMD A240 Hola que tal, como están? José Luis Sámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar en particular acerca de un monitor, el Sony LMD A240 Este monitor es un monitor profesional, es un monitor de producción HDR Que incorpora todas las funciones que necesitamos para poder trabajar en HDR de forma profesional ¿A qué me refiero con esto? Si estamos trabajando en HDR, ya sea en PQ, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, etc. O en HLG, tenemos que tener un monitor que nos permita mostrar el color real Y trabajar en el espacio de color REC 2020 y en el caso de la gama 2100 en el caso de HLG O 2084 en el caso de PQ ¿Qué significa todo esto? Tenemos que tener un monitor que de forma óptima nos muestre que es lo que estamos haciendo De otra forma, prácticamente estaríamos navegando a ciegas No sabemos cómo se ve el color, no sabemos hasta dónde están llegando los brillos Si el color es o no es correcto, etc. Independientemente de que estemos utilizando algún medio tradicional Como una televisión HDR, etc. para monitorear Y de ahí la importancia de un monitor Ahora, tradicionalmente los monitores que están homologados para trabajar en HDR Son monitores como el BBMX300 de Sony O ahora el BBMHX310 Que son monitores que cuestan arriba de $30,000 Es lo que se permite para trabajar en Netflix Lo que se permite para trabajar en Amazon Prime En Apple Ahora en Disney Plus, etc. En HDR Son los monitores que permiten hacer esto Obviamente, pues prácticamente muy poca gente tiene acceso a este tipo de equipos Y en NIV este año, bueno, el año pasado de hecho Sony sacó un firmware para este tipo de monitores El BBM, el LMDA240 Este, el de 17 pulgadas, etc. Que nos permiten tener prácticamente las mismas funciones en su debida proporción Que un monitor de alta gama como el BBMX300 o el HX310 Y de hecho los tenían lado a lado Estaba el LMDA240 Y estaba el HX310 Y obviamente, bueno, el 310 se ve espectacular Es un monitor 4K Este es un monitor HD Sin embargo, en términos de color Se veían bastante bien Se veían bastante parejos Es decir, nos permite hasta cierto punto poder juzgar color Y ver el HDR de forma correcta Y ver el SDR de forma correcta En un monitor que cuesta muchísimo menos Ahora, ¿cuáles son las características generales de este monitor? Este es un monitor de 24 pulgadas Es un monitor LCD Que nos permite trabajar de forma profesional Viene totalmente calibrado Tiene una relación de contraste óptima Es un monitor de 10 bits Es decir, nos permite reproducir billones de colores Y tiene todas las herramientas profesionales Tiene vectorscopio Tiene monitor forma de onda Tiene false color, etcétera Tiene dos entradas SDI Tiene una entrada HDMI Tiene pass-through también para SDI Es decir, nos permite salir del monitor a otro De hecho, por ejemplo Aquí ustedes están viendo la parte de atrás El monitor alimenta a través del SDI Bueno, más bien, me regreso La computadora está alimentando el monitor vía SDI Y el monitor vía SDI alimenta a la tarjeta de captura Que está conectada a la máquina que tiene los scopes Entonces, estamos haciendo Salimos de la máquina hacia el monitor Y el monitor tiene una salida Que nos manda la señal directamente hacia el sistema de scopes Entonces, tenemos todas esas funciones Pero lo más importante es esta cuestión de los espacios de color Y es esto que les estamos mostrando en pantalla El sistema nos permite seleccionar entre distintos espacios de color Para poder ver cómo está nuestra imagen Y nos permite seleccionar, obviamente, REC 709 REC 709, recordemos, es el espacio de color de HD Y nos permite trabajar en 2020 REC 2020, que es el espacio de HDR Además, nos permite escoger la gama Podemos escoger gama 2.2, 2.4 2.4 para HDR HLG 2084 Y nos permite también operar en flujos de trabajo En tiempo real con SLOG Y SLOG 3Cine De Sony En donde mostramos en el monitor La imagen Ya con un color Con un LUT Vamos a llamarle así aplicado Entonces, de esta forma nosotros podemos ver de forma correcta De hecho, esta imagen que están ustedes viendo en este momento Es una imagen en HDR Esto se grabó en Sony RAW en 4K Y lo estamos monitoreando en HDR directamente en el monitor Entonces En base a lo que vemos aquí Nosotros podemos ver en el monitor OLED que tenemos arriba Ya cómo lo vería un usuario en su casa En una pantalla Entonces, tenemos la posibilidad de monitorear de forma correcta A través del monitor profesional Y además ver cómo vería el contenido Un usuario En una televisión HDR Entonces, si están pensando en trabajar en opciones En HDR Necesitamos tener un monitor profesional HDR Que nos permita monitorear Hay distintas alternativas Si ustedes recordarán Empezamos a trabajar en HDR Reutilizando el equipo de átomos Que funciona bien Pero tiene ciertos puntos Y obviamente eso nos llevó a explorar alternativas distintas Dentro de estas Obviamente está el monitor este El LMDA240 Y también un NEC PA-Sync 27Q Que tenemos aquí atrás Del cual estaremos hablando en un programa En un programa siguiente Obviamente la mejor alternativa de todas Es la Sony El LMDA240 Le sigue el monitor este NEC Que cuesta menos de la mitad Que lo que cuesta el Sony Y la otra opción Es utilizar el sumo de átomos Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós 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 Gracias.